Muchas gracias, buenas noches, gracias por haber venido, gracias a Saúl, el ser dueño de este lugar maravilloso, gracias a Deneme por haberme invitado a cantar aquí, gracias a ustedes por haber venido de nuevo, vengan a los bendiga, ojalá disfruten esta noche de trova, bohemia, gracias, ahí va. Dime corazón, ya sé, si estoy sintiéndome ahora, ya estoy sintiéndome en tus sueños, sigo fiel en todo el prodecero. Dime corazón, ya sé, ya sé con tanto y tanto sufrimiento, creo que es tanto que lo merezco, pero es real y trato de detenerlo. Dime corazón, como puedo salvarme, si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse, dentro de mi pecho y no puedo sacarme. Dime corazón, como puedo salvarme, si la esperanza se hace irrecoberable, es convertido en Dios, ya no puedo adorarte, y ya también puedo hablar, solo hay que preguntar, ¿qué quiere acorralarme? Dime corazón, como puedo salvarme, si hay una soledad que quiere acorralarme, porque es tan grande que no cabe en mis palabras. Yo quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay vallada Una canción que me voy a cantar, yo quisiera que dentro de unos meses no tuviera vigencia Y que la surpa acerca del cual trata la casa, pues ya no fuera una cosa de actualidad En México hay un proverbio que dice que no hay más que dure 100 años, pero sí es 99 Y a nosotros en Cuba nos tocó bailar con las más feas Eso me llegó a durar mucho Eso se llama Marcelo, está dedicada a toda la gente que ama la libertad En el mundo entero, no solo a los cubanos, toda la gente que ama la libertad Valcero que inmenso es el mar, y que inmenso es el sueño, cabe en tu pobre Valcero hay que renunciar, es el tramo de tierra, no te quiero creer Hermano, no hay miedo morir, porque la libertad brilla en el horizonte Hermano, en el tiempo, la luz que nos tocó vivir, lo apagó, tu sonrisa No hay pasaporte en el mundo, que premia al mundo, que te pasó con nosotros, que no llegaron del muro Quien pagará por tu vida, para el cielo me conllecaste Y me dijo, si lo escuchaste, lloraré la noche fría Esa niña me lo he picado, esa niña me lo he picado, ya lo he cortado, esa niña se va llevando, si la se encuentra que ahora se queda al lado, pica, 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 pica. ¡Vamos bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga más! ¡Llegamos! ¡Aplausos! ¡Llegamos! ¡Aplausos! No se oye, ¿cómo? ¡Pica, pica! Era más. ¡Pica, pica!